...de Moria Kazan. Moria Kazan se separó. Siempre uno es Pineto Mendoza, cuatro años, que dice que no trabajaba, que se yo, que tenía problemas. Bueno, se descubrió nuevo amor. ¡Moria Kazan! No se sabe que es abogado totalmente. Acá lo tenemos. No sé si tenemos la imagen, señor director, para que la gente lo conozca. Se llama Marcelo Open. Es un abogado muy conocido. En la década del 90 yo lo... Open. Open, Marcelo Open. Es representante de ese abogado. También creo que está el representante de... ...o estar con los jóvenes. Ahí está. El señor que vive en Europa. El de Antiojo. El de Antiojo. ¿Y esa moto y las flores? Porque él, viste, es un hombre de buena posición. Tiene auto, tiene moto. Entonces fue con la moto y un ramo de flores a buscar a Moria. Y le trajo el Antiojo. ¿Y esa diente roja? Sí, se los dijo de regalo de Europa. ¡Qué cariño! Él viaja mucho. Y después se fueron a comer. Ahí tenemos la foto cuando fueron a comer a un restaurante en Puerto Madero que empieza con M. M, sí, sí, lo conozco. Bueno, ahí se reunieron con la cipolleta y ¿sabes lo que le dijo Vicky? ¿Qué? Le dijo, Moria, este me gusta para vos. Quiero que me casen. Bueno, ojalá que encuentre. ¡M, bien, abogado! 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 El señor es abogado, entonces. El señor es abogado muy conocido en el ambiente. Sí, estaba casado antes. Estuvo casado. Me acuerdo que estuvo este hombre en relación con Ivón Bordeaux. Ivón Bordeaux fue una de las mujeres de Macri, de Mauricio. Así que un beso enorme para que sean felices. ¡Chicos, arranco!